El titular del sector negó en todos los idiomas las acusaciones de los trabajadores en los contratos y designaciones de personal de confianza, expresando que todo está en regla y lo actuado está refrendado por las normas vigentes. Lo que queríamos es un cambio de transportes, queremos una gestión de cambio. En el caso del señor Lujo viene desde el año 2009, estamos en 2015. Necesitamos un cambio de gestión, necesitamos ver... No pensemos solamente en transportes, perdón, no pensemos en nosotros, pensemos en transportes. Pero es un cargo de carrera, en todo caso, ¿por qué no se hace una rotación interna? Les pregunto, en todo el país, en el Perú, un cargo de electoral es cargo de carrera, no se da ninguna situación. Pero, ¿se ha revisado el ROF? Señores, se ha revisado, se ha revisado el CAP, es un error, es un vicio, es un vicio. Dijo que al momento no hay contratos nuevos y lo que se prevén están presupuestados, demostrando desconocimiento de las plazas inorgánicas donde se pretende convocar a profesionales y técnicos. Todos los contratos personales que pasan aquí, se pasan al área de planamiento. Planamiento da el visto bueno si tenemos el presupuesto por contratar personal. Pero esa tendencia depende de Lina, ¿no?, de acá de la regional. De aquí, del área de planamiento de transporte. Es decir, acá, las solicitudes que piden de contratos, viene, pasa con un sello. Por eso les explico, dirección de comunicaciones no pertenece directamente, presupuestalmente, del gobierno regional o de la dirección regional, depende del Ministerio de Transportes. Tiene un presupuesto aparte. Tiene un presupuesto aparte. ¿Está seguro? Sí, tiene un presupuesto aparte. Si no hay ni para pagar ni al mismo director de comunicaciones. Tiene un presupuesto aparte. ¿Tiene un presupuesto aparte? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿Completamente? Sí, seguro. Respecto al cobro de coimas de un sujeto de apellido Rurus, dijo que lo conoce, pero no de lo que hacía, y solo se encontraba en la institución a la espera que se le brinde trabajo. No es personal de su confianza, pero sí lo conoce. Sí, ha venido aquí, ha venido a solicitar trabajo, pero no es mi persona. ¿En qué le ha pedido un trabajo? Para un chofer.